¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Sorry about the swift exit. Bit of a misunderstanding. One heaped upon another. Oh, Jesus. I'm sorry, mate. This is my doing. I'm only trying to keep these Spanish eyes off me. Oh, it's no bother. Regressively, the soldiers confiscated my sugar. When you were dispatched. Damn! And where've they gone? Haven't the foggiest idea, I'm afraid. I suspect those chaps might, but my Spanish isn't muy maldad, so I'd rather not ask. Shit! All right, come on. Let's follow them and recover my maps. And my sugar? What? And my drawers. We'll see what happens. I've been tagging along, do you? Not if you keep quiet and stay out of sight. Bonnet! I believe I'm getting the hang of this. Quiet! I fear they're onto us! Hang back. Oh, perhaps we should split up to confuse them. What's the best idea you've heard today? What's the best idea you've heard today? What's the best idea you've heard today? You're late. Yes, sir. See ya. We're very sorry. Our captain delayed us. Come on! Two kids, Sapien, Hobbit. Alguna vez has tenido dos zorras en tu madriguera? This would be Captain Mendoza? Yes, sir. He's very excited to meet you. Only you must be present for a... a... hanging, señor. A hanguit? Ah, I love a good hanging. Yes, sir. He's very nice. If you hear the bell, you may hold. Good night. I'd love to. Especially if Captain Mendoza is pulling a trap. Panos pay money, but the slaves are sold him. Of course, sir. Captain Mendoza is happy to pay you. We have goods to sell, sugars and such. Excellent. Rebel, señor. The hanging will be started soon. Let's not dilly-dally. Yes, sir. We go. We go. Almost there. This way. This way. This way. This way. We go. This way. This way. This way. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuánto tiempo tiene este equipo de guardar? ¿También se guarda todo el día para el Capitán? Muy rápido, señor. Capitán Mendoza necesita solo para guardar el hombre. Entonces, él le dará tu pagación. No quiero los pies, ¿sabes? Quiero los productos. Las cosas que puedo vender. Tobacco, río, azúcar. Sí, sí. Tenemos mucho azúcar. La gente se llevó a un viejo Englishman en la noche. ¿Un Englishman? Sí, azúcar de Barbados. Muy bien. Nos llevamos en el Castillo después de que el hombre empezó la pelea en la noche. Él salió. Lezó el azúcar de atrás. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿También se acompañó a el Castillo? No, señor. Capitán Mendoza va a ser enviado. Creo que. Seguirás. ¡Mi abuelo! ¡Si es el Tiburón! El Tiburón. ¡Abrenor Torres es malo! ¡No hay más malo! ¡No hay más malo! ¡No hay más malo! ¡No hay más malos! ¡Vente! ¡Aquí quedaron de lleno justo aquí! ¡Aquí quedaron de lleno! 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 ¡Alto! ¡No des un paso más! ¡Más tarde! ¡No necesitan el otro paso! ¡Quieto! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí a tener todavía! ¿Vamos a escenar un cargo para hacer un trabajo en mi trío? ¿Vas que vayas aquí? Unas semanas, sí. Luego de arriba de Barbados, para la dolor de la condición. No te asustes, ¡vamos a Nassau! Leves mis su vida, que lo veas. ¿Vamos de escuchar que Nassau está parando con piratas? Parece que es un lugar muy salvo. No salvo, liberado. Oh, di amor! Eso sería una aventura. Pero no. No, soy un marido y un padre. Tengo las responsabilidades. La vida no puede ser todo placer y un distracción, Duncan. Hey, our bonnet. El nombre es Edward, en verdad. Duncan es solo un papel. Ah. El nombre secreto para tu encuentro secreto con el gobernador. El gobernador, bien. Creo que he quedado a esperar mucho. El gobernador.